20.02 empecé, no sé cuándo acabaré, solo sé que aquí permaneceré Lo que me proponga, voy con la confianza, lo que Dios disponga y la dicha que me afianza Lo que tú consigues, eso es lo justo, por lo que tú dices y tu voz ahí está al gusto Voy de pleno a rendir, haciéndome notar, volverá a suceder por aquí Mi compromiso sigue firme, en donde piso, dejo rastros pa' que puedas procedirme Ahora es cuando tienes que escucharlo, inspirá, atenderlo, empecé tu área, levantarlo Ahora a mi nivel, habla por sí solo, deje el escándalo por añoranza Dedicándolo, haciéndolo promo, déjelo vándalo y grabo en casa Si vienes con malicia, que no causas gracia, palabras con astucia que hacen sentir esperanza Ahora es cuando, rompo los paradigmas, un tipo complicado pero con sus rimas dignas Cada día más, una oportunidad más, pa' salir y gustar, sin rendirte jamás Cuido mi secreto, descubrí lo imposible, actúo sin libreto, al real estilo libre Donde yo me encuentro, he tenido aciertos, soy protagonista y el invierno me concentro Un trébol de amuleto, las ganas de hacerlo, cuando menos pensé, superé todos mis retos Existe un porqué, el cual me tiene aquí, luto puso aquí en esa sasa Yo puse mi feeling, ese corazón, obra esplendorosa Ya que el agua es vida, y la vida se agua goza, así yo la gozo A grosso modo luzco, no hago caso a mis oloras, cuando toca el disco Ahora a mi nivel, habla por sí solo, deje el escándalo Por añoranza, dedicándolo, haciéndolo como, deje lo vándalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!